Este segmento de Despierta América es presentado por Marshalls, con las mismas marcas y estilos de diseñador que las tiendas más caras, pero sin lo caro. Ven a Marshalls y nunca pagues más por darte lujo. Se acerca una de las celebraciones más especiales, el Día de las Madres. Y si usted quiere sorprender a su mamita con un regalo especial, ah, bueno, pues aquí le tenemos muy buenas ideas que hoy nos trae Carmen Ordóñez para la mujer más importante de nuestras vidas. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Nos vas a dar buenas ideas, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué tenemos? ¿Algún tema que le guste a nuestra mami y así escoger el regalo? Claro, bueno, todos conocemos a Marshalls por tener ofertas de diseñador y lo último en moda, pero ¿qué me dices? Estos otros artículos fabulosos que uno puede encontrar por hasta un 60% menos que las tiendas de departamento. Así que para el Día de las Madres, hoy le traigo diferentes cosas que he juntado que hará feliz a cualquier mamá. Pero, por ejemplo, yo soy un hijo y digo, ay, ¿qué le regalo a mi mamá? A ver, déjame pensar. ¿Cómo les ayudamos? Bueno, tenemos varias categorías que le voy a mostrar hoy. Así que para mamá que le gusta decorar, aquí Marshalls tiene una variedad de artículos decorativos que hará que mamá tenga la casa de su sueño. Preciosa. Sí, entonces aquí tenemos algunos cojines que son bien lindos, hay de todos los tamaños, de todos los estilos, así que esto ello puede utilizar en una sala o en un cuarto. También hay diferentes artículos como este que vemos acá, decorativo, ella lo puede poner en un centro de mesa que va a quedar bien lindo. ¿Y las fotografías? También sí, los marcos, a mí me encantan los marcos, los álbumes, porque ella lo puede poner una foto tuya o le puede poner una foto del nieto y la verdad que va a ser un regalo que ella va a tesorar para siempre. Digamos, esta es la categoría uno. Sí, para la mamá que le gusta decorar. Muy bien. Bueno, para la mamá que le gusta cocinar, que le gusta entretener, Marshalls tiene todos los utensilios que ella va a necesitar para tener la familia y amigos en casa. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes utensilios para servir, también hay utensilios como recetarios, hay cristalería y también los libros de cocina. Ah, son buenísimos. Sí, estos a mí me encantan, porque a qué mamá que no le gusta cocinar no le va a gustar un buen libro de cocina. Claro, buenos tips. Y acá tenemos la mamá tecnológica. Sí, para la mamá tecnológica, Marshalls tiene todo lo que ella va a necesitar para estar a la par con sus hijos tecnológicos. Y una de las cosas que a mí me encantan son los protectores de los laptops y también de los celulares de estilo smartphone. Aquí tenemos de diferentes colores, este es de estampado animal, así que ella va a estar bien chic, bien a la moda. Y también tenemos los audífonos, que si ella es bien activa, así que tenemos todo para que se entretenía en la casa como fuera de la casa. Y la mamá que le gusta estar así a la última moda. Sí, este es mi favorito. Bueno, para la mamá que le gusta, lo último que es bien fashionista, Marshalls tiene toda clase de bolsos, tiene carteras de estilo clutch, también tiene bastante, como este bolso que está de paja. Y los lentes, por ejemplo. Y tenemos también unas tarjetas para los indecisos que no tenemos que dar a la mamá. Claro, sí, para la mamá que es un poquito más quisquillosa, un poquito más difícil comprar, porque no dejar que ella misma se mime con esas cosas que ella le encantan. ¡Qué maravilla! Así que con una tarjeta de Marshalls, ella puede encontrar su propio regalo y lo bueno es que ellos están recibiendo más de 10,000 nuevos artículos cada semana en cada tienda. Carmen, maravillosa, de verdad. Ya lo sabe, consentamos a mamita. Sí.